Palabras de alegría y esperanza. Es la fiesta de todos los santos, primero de noviembre, del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2, 4, 9, 14. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Una buena fiesta a todos, hermanas y hermanos. Hoy es la fiesta de todos los santos. En el pasado los santos han gozado de enorme popularidad. Hoy está disminuyendo. Pero recordemos que en el pasado en nuestras iglesias había estatuas y altares de santos en todas partes, y se recurría a ellos más que a Dios porque Dios estaba lejos, un poco inaccesible, mientras que los santos habían vivido en este mundo. Habían tenido la misma experiencia de vida, habían enfrentado nuestros problemas y nuestras dificultades, y por tanto nos entendían mejor. Recorríamos a ellos que luego actuaban como intermediarios de un Dios considerado un poco ajeno a nuestros problemas. Se olvidaba que Él había venido a este mundo para tener nuestra misma experiencia de vida. Hoy, los que oran se dirigen directamente a Dios porque en este diálogo con Él podemos entender cómo Él ve nuestra realidad y recibimos su luz para vivir como Él quiere que vivamos nuestra vida en este mundo. En el pasado, llegar a ser santo era muy complicado porque, antes que nada, se debería estar muerto para estar ya en el cielo. Incluso había personas consideradas santas, sobre todo si había rumores de que realizaban milagros. Por tanto, para ser canonizados, o sea, declarados oficialmente santos, tenían que haber practicado de manera heroica la vida y las virtudes cristianas. Y también que se le atribuyera algún gesto prodigioso. Y si las cosas son así, debemos concluir que los santos en la iglesia son algo muy raro. Entonces, nos preguntamos, si es así, ¿a quiénes celebramos hoy? ¿A los que están en el cielo y admiramos su heroísmo esperando que en su fiesta nos otorguen alguna gracia? No, las cosas no son así. Volvamos a nuestra historia, en nuestros orígenes. Al principio, nosotros éramos llamados por los judíos y por los paganos de manera despectiva. Nos llamaban los galileos, los nazarenos y los cristianos, que fue un término despectivo. Indicaba a ese grupo de personas que seguían a un ungido del Señor, un Mesías, que había terminado en la cruz, condenado por las autoridades religiosas. Pero entre nosotros no nos llamábamos cristianos. Nos llamábamos los hermanos, los creyentes, los discípulos del Señor, los del camino, que seguían el camino recorrido por Jesús de Nazaret. Entonces, nos llamábamos los perfectos y luego los santos. Así nos llamábamos al principio de nuestra historia. De hecho, cuando Pablo escribe sus cartas, siempre las dirige a los santos. A los santos que están en Filipos, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Roma, aquí no les estaba escribiendo a los santos que están en el cielo, sino a personas concretas que vivían en Éfeso, en Corinto, en Colosas. Estos eran los santos. Tendremos que retomar este lenguaje para tomar conciencia de lo que significa pertenecer a una comunidad que es llamada, está llamada a ser santa. Y santo significa apartado de un contexto que es pagano. No porque se vive fuera del mundo, se vive en el mundo, pero con criterios diferentes que ya no son los de los paganos. Y es donde consiste esta vida diferente. Es la de quienes acogieron las bienaventuranzas predicadas y encarnadas en Jesús de Nazaret. Esa es la persona santa, la persona a la que Dios concibirá exitosa, que realizó en plenitud su identidad de hijo o hija de Dios. Santo, por tanto, es quien acoja y se comprometa a vivir la propuesta del hombre hecha por Jesús de Nazaret, o sea, ser un cordero que sigue al cordero que vino a dar su vida. Hoy no comentaremos el texto evangélico que presenta las bienaventuranzas encarnadas por Jesús de Nazaret. Él es el santo. Hoy comentaremos el pasaje del apocalipsis en que se nos hace contemplar dos grupos de santos. En el segundo estaremos también nosotros. En el primer grupo hay muchos, 144.000. ¿Quiénes son estos hermanos y hermanas nuestros? Escuchemos. Vi otro ángel que subía desde oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Oí el número de los marcados con el sello. 144.000 de todas las tribus de Israel. El evidente se encuentra como si estuviera frente a una gran llanura que indica toda la tierra. Ve cuatro ángeles que están en las cuatro esquinas, es decir, los cuatro puntos cardinales, que están frenando los vientos. Si los dejasen libres, destruirían la tierra. Y hay un quinto ángel que se eleva desde el este, que es de donde viene la luz, que les dice a estos ángeles que se detengan. Primero Dios quiere que su sello se imprima en sus siervos, porque quien no lleve este sello será barrido por el viento. ¿Qué está diciendo? Tratemos de entender los simbolismos. El sello es el símbolo de pertenencia. Indica quién es el dueño de un objeto, incluso de una persona, también antes de sus esclavos. Ese sello se marcaba, y si la persona se escapaba, cuando se encontraba, reconocieron de inmediato quién era el dueño. Tú perteneces a tal señor. También los objetos se marcaban. Son famosos los moldes que se encontraron en los mangos de los frascos. Los arqueólogos encontraron unos dos mil. Y están escritas con cuatro letras hebreas. La mele. Las jarras pertenecen al rey. El que lleva el sello de alguien es, por tanto, de su propiedad. Encontramos esta imagen del sello, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es hermoso lo que dice el Cantar de los Cantares, donde la esposa dice al esposo, grábame como un sello en tu brazo, grábame como un sello en tu corazón. Cantares 8.6 Tú me perteneces. No puedes tener amante porque eres mía. Tienes el sello en el corazón, desde donde parten todos los pensamientos, todas las emociones, todas las elecciones. Y en el brazo. Todas tus acciones deben ser hechas en armonía conmigo porque me perteneces. Encontramos esta imagen también en el Nuevo Testamento. Y el primero en el que Dios ha impreso su sello es Jesús de Nazaret, que dice, el Hijo del Hombre en el que Dios Padre ha puesto su sello. O sea, todo lo que Jesús hace, dice, lo que él piensa, está en perfecta armonía con aquel a quien él pertenece, al Padre Celestial. También el creyente lleva un sello, un sello de pertenencia. En el bautismo cambias de dueño. Ya no perteneces al mundo. Ya no perteneces a Satanás. Ahora perteneces a Cristo. Hubo un cambio de dueño. En la Carta a los Efesios se dice de los cristianos, ustedes han recibido un sello del Espíritu Santo, que es la vida divina. También en la Carta a los Efesios, no quieran entristecer al Espíritu Santo de Dios en el que fueron sellados. Y en el Apocalipsis se dice que incluso los malvados llevan no un sello, sino una marca, una huella, harakma en griego, que es la marca de la bestia. Una especie de sello que también llevan los malvados. El ángel. El quinto ángel viene a poner el sello de los elegidos. Es un sello, por tanto, que se imprime en la frente de aquellos que no pertenecen al mundo pagano. No adoran ídolos, sino al Señor. Luego veremos quiénes son los que están marcados. Recordamos que en la tradición judía, sellar significaba hacer un signo con la tau. La tau, la última letra del alfabeto que en la grafía hebrea antigua tenía forma de cruz. Entonces, ¿quiénes son? Se nos da el número de este primer grupo que está sellado y reconocido como los que pertenecen al Señor. Son 144.000. El número no es aritmético, no es cuantitativo, sino es cualitativo, es un número alegórico. Son 12, que indica el pueblo de Israel, por 12 al cuadrado. Y luego ha crecido hasta el infinito, multiplicado por mil. Es el pueblo de Dios. Somos nosotros que comenzamos con este primer núcleo, que es el pueblo de Israel. Estos son los que representan estos 144.000. Son el pueblo de Israel. Los israelitas que a lo largo de la historia se han insertado en el plan de Dios, no se han opuesto al servicio del proyecto que el Señor quiso realizar en el mundo. Son los siervos del Señor. Y los que prepararon la venida del Mesías de Dios son los patriarcas, los profetas, y luego son los que reconocieron como el Mesías de Dios cuando llegó el Bautista, María, José, los apóstoles y el grupo judío que constituía la primera comunidad cristiana. Entendieron cuál era el designio del Señor sobre la humanidad y han colaborado en la realización de este proyecto de Dios. Los que no entraron en este proyecto del Señor porque por alguna razón no lo entendieron es como si luego fueran arrastrados por los vientos de la historia. Permanecerán en los márgenes de la historia de Dios, la historia que queda, que no se borra. Ahora, entendamos bien, no son la gente los que son arrastrados o rechazados por el Señor, no. Si no son sus elecciones que no estuvieron en sintonía con el plan de Dios, no afectarán al mundo nuevo, al mundo que pertenece, permanece. Esta es la primera verdad. El plan de Dios se realizó comenzando por Israel, que es la madre de la comunidad cristiana. Estos 144.000 indican la totalidad del Israel fiel que continúa hoy en la iglesia, que de hecho Pablo llama el Israel de Dios. No hay ruptura. Hay una continuidad de este grupo original representado por los 144.000 que se han puesto al servicio del proyecto de Dios y este grupo ahora continúa en la comunidad cristiana. Por tanto, Israel es la madre de la comunidad cristiana. Estos 144.000 son los israelitas de cada tribu que han preparado el nacimiento de la iglesia. Son los que activamente, aún sin tener plena conciencia, tal vez han generado el nuevo pueblo de Dios. Recordemos cómo Juan nos presenta las últimas palabras de Jesús en el Calvario cuando presenta esa estupenda escena en la que al pie de la cruz está la madre y el discípulo amado. La madre es Israel y el discípulo amado es la comunidad cristiana. Y en el momento en que estos dos grupos se rechazan uno con el otro, la madre Israel excomulga a esta comunidad cristiana como hereje y la comunidad cristiana rechaza a Israel, se sienta rechazada. El evangelista Juan pone en boca del moribundo Jesús estas palabras. Y al discípulo amado que representa a la comunidad le dice, recuerda que Israel es tu madre. Y ahora entra en escena el segundo grupo que debemos contemplar bien porque también nosotros estamos en este grupo. Después vi una multitud enorme que nadie podía contar de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del cordero vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. Gritaban con voz potente la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes. se inclinaron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de los 144.000 entré en escena una multitud innumerable. no dice que es un número exorbitante, dice que no se puede contar porque no hay números para definirlo y provienen de cuatro elementos de cada nación, raza, pueblo e idioma. El número cuatro indica los cuatro puntos cardinales, la extensión de toda la Tierra. Esta inmensa multitud está compuesta por todos los hombres y mujeres que están en la Tierra sin ninguna distinción. Este segundo grupo representa a todos los salvados de todos los pueblos y todos los tiempos. ¿Qué significa los salvados? Prestemos atención no sólo los que están en el cielo. El autor del Apocalipsis nos está hablando a nosotros. Somos nosotros esos salvados. Son todos aquellos que no se han dejado corromper por la bestia. No han llevado una vida marcada por el apego y el culto a los ídolos, sino que son los que han recibido en el bautismo el sello de la pertenencia a Cristo. Por tanto, el autor del libro del Apocalipsis describe quiénes son y lo importante que somos. Veamos ahora cómo se presenta esta multitud de santos que somos nosotros que hemos aceptado la invitación a entrar en este mundo nuevo en el reino de Dios. Estaban de pie. El simbolismo es que somos nosotros los resucitados. Hemos recibido una vida que no está tocada por la muerte biológica y nuestra vida es la de los resucitados. Este simbolismo de estar de pie debe estar presente en nuestras liturgias. No está presentando a los que están de pie en el paraíso. Es la comunidad cristiana la que está dando este signo. El que está de pie vive. El concilio de Nicea en el año 325 en el canon 20 prohibió arrodillarse durante la celebración eucarística del día del Señor porque los cristianos son los resucitados. Luego entró la devoción de arrodillarse. Se debe regresar a este signo de permanecer de pie. El segundo signo es la vestidura blanca. El blanco es el símbolo de la luz. Ustedes son la luz del mundo dijo Jesús no porque brillamos con una luz nuestra sino que es la luz de Cristo que pasa a través de nosotros. Por lo tanto es un vestido firmado lo que se nos da es el vestido bautismal y hay que llevarlo incontaminado. Eres una criatura nueva preséntate siempre con el vestido blanco. Este vestido de diseñador debe ser reconocido de inmediato por todos los que se acercan a nosotros porque es la vestidura de Cristo. Dice Pablo en la carta a los gálatas todos ustedes son hijos de Dios porque los que han sido bautizados se han revestido de Cristo. La tercera característica de este grupo que repito somos nosotros tenemos en mano las palmas. La palma es signo del oasis de la fertilidad de la vida y luego también se ha convertido en el símbolo de la victoria porque es la victoria de la vida en un árido desierto. La palma crece en una tierra árida. La cuarta característica de esta inmensa multitud son los que alaban al Señor. La persona cuando es realmente humana cuando alaba al Señor cuando toma conciencia de su propia identidad es decir cuando cuando cuestiona el sentido de su existencia el sentido de todo lo creado. Tratemos de imaginarnos lo creado sin el hombre. Nada tendría sentido. Toda la creación existe para que esta criatura autoconsciente se dé cuenta de la razón por la que todo existe y alabe al Señor le agradezca por haber estado involucrado en su plan de amor. Es santo el que entiende todo esto y alaba al Señor el que no alaba al Señor aún no ha entendido la razón de estar en este mundo. Hoy se habla del apagarse de lo sagrado pero el culto no ha desaparecido se rinde a otros se rinde a los ídolos que ahora son la razón la ciencia el progreso que son cosas excelentes hay si son adorados como si fueran Dios hay si son ellos los que dictan las elecciones morales hoy pueden ser ídolos más refinados pero siempre se trata de ídolos gracias a Dios todavía hay muchísimos una multitud inmensa que han abierto los ojos a los engaños de nuestro tiempo y que rinden homenaje sólo al verdadero Dios viviente su debido culto y se unen a una multitud de los redimidos y ahora se nos dice quiénes son los que pertenecen a esta inmensa multitud uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó los que llevan vestiduras blancas quiénes son y de dónde vienen contesté tú lo sabes señor me dijo esos son los que han salido de la gran tribulación han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero el autor del apocalipsis quiere hacernos entender bien quiénes son los que pertenecen a esta inmensa multitud y lo hace con un artificio literario con una pregunta que hace un anciano uno de los 24 que están sentados alrededor del trono de dios una pregunta que hace al vidente le pregunta estas personas vestidas de blanco quiénes son y de dónde vienen el vidente responde tú lo sabes señor yo no lo sé y luego el anciano lo explica quién es este anciano a quién representan estos 24 ancianos que están alrededor del trono de dios representan a los que en nuestras comunidades cristianas han interiorizado el mensaje del evangelio y lo comunican a los hermanos con la palabra y sobre todo con una vida que encarna este evangelio cada una de nuestras comunidades le podría dar el nombre a uno de estos ancianos que están sentados alrededor del trono de dios y que ahora nos explica quiénes son los que pertenecen a esta inmensa muchedumbre dice el anciano son los que vienen de la gran tribulación y qué quiere decir quizás enseguida nosotros pensemos que son los que están en el cielo los que han sufrido grandes tribulaciones en la vida porque han sido víctimas de la persecución de dioclesiano de domiciano y ahora y ahora están en el paraíso no el verbo está en presente los que vienen que parten de la gran tribulación cuál es la gran tribulación si en lugar de tribulación ponemos vienen de la gran pasión de amor inmediatamente entendemos a qué se refiere el anciano son los que hoy se originan en la gran pasión de amor que es la de Cristo que ha donado la vida esta inmensa muchedumbre está formada por todos los que viven esta elección de amor hecha por Jesús de Nazaret y luego blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero y han quedado bellamente blancas luminosas la comparación es claramente forzada lavar las prendas en la sangre del cordero para hacerlas blancas pero el simbolismo es muy claro la sangre es el símbolo de una vida entregada que es la de Cristo lavar las propias vestiduras esto es la propia elección de vida para que se convierta en una transparencia de la luz de Cristo y de su amor y para hacer esto hay que lavarlas en su sangre que es su vida entregada cuando uno mira la vida de Cristo solo puede quedarse sin palabras y decir que es una vida hermosa una vida exitosa la inmensa muchedumbre está compuesta por todos los que visten este espléndido vestido que es el vestido del amor incondicional que también llega a dar la vida por el enemigo tal como fue la vida de Cristo en esta fiesta hemos sido invitados a contemplar esta familia de santos de los que viven que se inspiran en esta pasión de amor tan grande que es la de Cristo les deseo a todos una buena fiesta y o se en y o o o o y o o o o o y o